Si a nosotros nos satisface mucho de qué, de jugar a San Martín, ganar todo eso, y si atrás vos te ponés a ver, tenés meses adentro, sin cobrar, tenés a ese decir a la mierda, cómo me gustaría tener todo el trabajo que tiene San Martín, nosotros no pudimos hacer doble turno, porque no nos daban económicamente, dicen que no, que le iban a pagar a los jugadores, al final no le pagaban a los jugadores, ni hicimos doble turno, entonces todo eso, eso traspié que dice, te lleva a decir, bueno mira hoy por hoy estás puntero, le ganaste a San Martín, le ganaste a este, le ganaste a este otro, y si te dais qué hubiera sido, si te hubieran dado toda la posibilidad que le dieron a otro club, de estar al día, de hacer doble turno, de darle vitamina, de darle un buen descanso, entonces todo eso te satisface, te dice que tu trabajo está bien hecho. Claro, que aparte de todo, de la desventaja, usted va a poder superar eso. Exactamente, que te satisfagan de decir, bueno esto es lindo, esto es lindo, vos vas a ser feliz, y tu trabajo puede ser el doble mejor, el doble mejor va a ser tu trabajo, si te dan todos los, si te dan todos los, los mínimos que te tienen que dar, es pagar a los jugadores, y, claro, es decir, vos estás capacitado a, a un pena, a un, como se llama, a un, una cosa, a todo eso, pero siempre cuando es que te den todo, es como el jugador de tu mano, el jugador de tu mano está capacitado, lo que sea, está capacitado, lo que sea, pagarle, darle una buena alimentación, completarlo, y va a ver si te rinde o no te rinde. Claro, entonces lo esencial sería eso, un poco. Claro, es lo básico, lo básico de todo. No sé si querés decirle algunas palabras a la gente de acá, de los Nogales, comentarle a los futuros jugadores también que hay hoy en día. Y agradecerle, decirle a los chicos que el sueño está a la vuelta de la esquina, está en cada momento donde ellos van a compartir un potrero, a divertirse, o sea, todas las cosas que se cuiden, que tengan que llegar a, por su objetivo, que no se, no se prendan en el alcohol, ni en la droga, que no la va a llevar a ningún lado, si ellos creen que tienen una meta para cumplir, que, que, que no decaiga, que suman, que, que vayan por su desprendimiento, que, que los padres más que nada lo apoyen a ellos, a los chicos, porque es la base fundamental para el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.